Asunto dictaminado por la Comisión de Presidencia, Seguridad, Movilidad y Desarrollo Sostenible. Se propone aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la movilidad en bicicleta en el término municipal de Valladolid. Señora Sánchez. ¿Cuánto tiempo? Es que pone 33 segundos. ¿Qué es la una y cuarto, hombre? ¿Cuándo llega? ¿A qué achacamos esto? Al desconocimiento. Ha habido muchísima confusión durante este tiempo. La gente no sabía si podía circular en bici por las aceras, si no podía. Los peatones tampoco sabíamos a qué atenernos. Es decir, la primera demanda que hacemos en este pleno es que haya una campaña de información ciudadana sobre el texto para que la convivencia en las calles entre ciclistas, peatones y conductores sea la mejor posible. Al igual que ha llegado a nuestras casas, por ejemplo, la información sobre reciclaje, entendemos que tiene que llegar también esta nueva ordenanza. Entendemos que se tiene que contemplar en el texto. En cuanto a la valoración, ¿qué hacemos? Para que la movilidad funcione correctamente, los ciclistas deben respetar, pero también lo tenemos que hacer los peatones y también los conductores. Y la nueva ordenanza ciclista, rasgos generales, servirá para cubrir lagunas, regular el tráfico, pero no servirá para fomentar el uso de la bicicleta. Y entendemos que las ordenanzas ciclistas tienen que tener también ese objetivo fundamental, promocionar los medios alternativos y sostenibles de transporte. Y la bicicleta lo es. Voy a hablar muy insucintamente de ciertos problemas que vemos y ciertas soluciones que encontramos. En primer lugar, vemos que hay incompatibilidad de esta ordenanza con planes municipales. El cuarto plan de la Acción Local 21 de la Agenda, su uso, decía que la bicicleta tenía que verse teniendo en cuenta los itinerarios existentes, que convivieran ciertas zonas con el peatón, también con los coches. Es decir, hay ciertas cuestiones que hay que revisar. No me da tiempo ya decirlo, pero lo haremos medio alegación. Por tanto, entendemos que, evidentemente, una ordenanza prima respecto a unos planes que simplemente dan unas indicaciones, pero entendemos que no tiene sentido que se contradigan entre sí. Se ha hablado mucho de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza y del Tribunal Supremo, que ha prohibido ir por las aceras a los ciclistas. Traemos aquí una nota de prensa del jueves pasado del Gabinete de Seguridad y Jurídico del Ayuntamiento de Zaragoza, que habla precisamente de eso. Que hay ciertas sendas, que son pasarelas peatonales, que pueden ser transitadas también por bicicleta. Se lo comentaba ayer al señor Sánchez tras un debate en la radio. Creo que debemos de explorarlo, sentarnos, porque podemos perder ciertas cuestiones que hasta el día de hoy, aunque no estuvieran permitidas, la gente hacía. Es decir, vemos que está prohibido ir por la acera, por cualquier sitio, incluso por la Plaza Mayor, que hay mucho espacio. Dos preguntas. ¿Dónde van a andar en bicicleta los niños y niñas, por ejemplo, en Valladolid? Eso es un problema, porque evidentemente, si no se puede ir ni por una acera ni por una plaza ancha, ¿por dónde va a ir? ¿Qué sentido tiene que la calle Santiago pasen camiones de carga y descarga a ciertas horas y las bicicletas no puedan ir a esas horas? ¿Por qué es más peligroso una bicicleta que un camión de carga y descarga? Todo eso hay que pulirlo, porque entendemos que solo puede traer problemas. En segundo lugar, tenemos que hablar de los carriles bici. Se habla de que sean de uso obligatorio en ciertas zonas. Hay ciertas zonas en las que las conexiones son peligrosas, están mal hechas, no hay conexión. Todo eso se va a arreglar. Me parece bien que sea prioritario, pero habrá que arreglarlo también. También se prohíbe ir por carriles bus. Lo hablábamos también ayer. Es un problema, por ejemplo, en el paseo Zorrilla, porque obliga a los ciclistas a ir por el centro, cuando tendrían que ir por el lado derecho, pero como va el autobús ahora no. Todo eso hay que mirarlo y ver qué soluciones se les da. También se habla de los aparcamientos. Es muy restrictiva la ordenanza. ¿Se van a poner más aparcamientos? Si prácticamente solo se puede aparcar en ellos, habrá que poner más. Entendemos que esa es la voluntad y se tiene que recoger también en la ordenanza. Nos preocupa además, y ya termino, que no haya régimen sancionador en la ordenanza. Si alguien hace algo mal, no sabe cuánto se le va a multar. Eso es inseguridad jurídica. Hay que incorporarlo. Y en segundo lugar, nos parece que hay una falta de responsabilidad, por así decirlo, teniendo una comunidad urbana de Valladolid en torno que no se fomente y no se potencie la movilidad ciclista entre Valladolid y los municipios del entorno. Este tipo de cuestiones las presentaremos en nuestras alegaciones con muchas más que daremos a conocer. Muchas gracias. Gracias, señora. Sí, bueno, la ordenanza que teníamos, el borrador que teníamos, era bastante, como usted dice, en las calles peatonales y tal, pero hay una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe que las bicis vayan por las aceras. Las aceras son para los peatones. El Tribunal Superior de Justicia. Es superior del Tribunal Supremo. Quiere decir que en Zaragoza hubo una sentencia donde Zaragoza tiene una cantidad de carriles bici pegados a las aceras. Tienen ahora un problema enorme. Lo que usted dice, coger el bote de pintura y la brocha y pintar, eso no se puede hacer. Tiene que estar desgajado de la acera de peatones el carril bici. Tiene que ser diferenciado no con pintar una raya. Eso no lo permite la ley. Es que es ilegal. En Sevilla sí que se ha autorizado, hubo una sentencia favorable al ayuntamiento porque va, como podemos tener el Real de Burgos, separadas y pintadas. Pero no como pintar una raya. Eso no se puede hacer. Quiere decir que es muy fácil venir aquí y decir todo, pero después hay que ajustarnos a la ley. Y el tema de, habla usted del carril bus, no es un capricho de que aquí no lo hayamos querido poner. Es que el reglamento general de circulación lo prohíbe. El reglamento, coja usted el reglamento de circulación y ya verá lo que le dice. Claro, es que aquí es muy fácil venir a decir que vamos a poner todo y todo abierto y tal. Pero tenemos, hay un reglamento así. El reglamento si quiere leo el artículo, todo. Lo prohíbe totalmente. Y el tema de las pasarelas, señora Sánchez, quiere decir que nosotros ya tenemos una de Gómez Bosque. Porque tenemos diferencias. Se puede, siempre que haya una diferenciación para peatones y ciclistas, pueden circular las bicis. Pero eso ya figura. Quiere decir, las pasarelas se pueden utilizar. Si solo no tiene señalización separado para el carril, para el bici, no pueden ir las bicis. Solo son los peatones. Pero si hay la diferencia, sí, pueden circular como ya tenemos una que está en servicio. Y en lo sucesivo las pasarelas se puede hacer siempre que haya una diferenciación. Y bueno, lo que estoy de acuerdo es con la campaña de información, que ahí es donde tenemos que volcarnos para el tema de las sanciones. Todo el tema, ahí sí vamos a ir de la mano todos y queremos que en todos los centros cívicos, en todos los sitios donde haya estudiantes y jóvenes. Y mujeres, como dice Javier Izquierdo, que parece, aquí niños, mujeres y hombres, todos utilizan mayores y jóvenes. Nada, pues nada más. Esperamos como vaya una exposición pública de un mes. Esperemos que se presenten alegaciones y pues nos sentaremos y tomaremos una decisión. Pero siempre ajustándonos a la ley. No vamos a hacer nada que después, en cuatro días, nos tiren la ordenanza abajo. Porque hay peatones que no están de acuerdo. Y en un momento que vean la ordenanza y no se ajusta la legalidad, no la van a recurrir y no la van a tirar abajo. Vamos a hacer las cosas bien, que es lo que intentamos hacer. Gracias, señor Sánchez. Cerrado el debate, sometemos a aprobación el punto 6 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 17 votos a favor y 12 abstenciones.